La enfermería es un proyecto de ley que se impulsó UPCN hace ya varios años, que fue aprobada por unanimidad con media sanción en la Cámara de Diputados, por todos los bloques legislativos, y que desde ese momento pasó al Senado y quedó en el Senado durmiendo durante tres años, una ley que necesitan los enfermeros para mejorar su carrera, para mejorar salarialmente y sus condiciones laborales. Por eso UPCN está pidiendo a los senadores que agilicen este debate, que por supuesto se den todas las discusiones que sean necesarias, pero que la ley llegue a término porque es una reivindicación y una conquista para los enfermeros que indudablemente en este momento están poniendo de su parte toda la mejor predisposición para que la pandemia pueda ser atendida como corresponden los servicios de salud. Karina, usted en algunos textuales hemos podido leer, ha dicho que esta ley no sea una ley parche, ¿a qué se refería con eso? Bueno, acá hay responsabilidades políticas porque tanto el Ministerio de Salud como el Senado no trataron en su momento la ley de enfermería y hoy lo están haciendo de alguna manera con cierto apuro dado las demandas de los trabajadores. Es cierta la necesidad de los trabajadores de una mejora salarial, económica y de una mejora laboral, pero también es cierto que es necesaria esta ley para que se jerarquice todo el sistema de salud y particularmente el sector de enfermería. Acá el Ministerio de Salud durante dos años y medio no presentó ninguna propuesta para mejorar o para discutir el proyecto de ley y el Senado no hizo nada tampoco para sacarlo con la media sanción que falta de manera que hoy son responsables de que los enfermeros no tengan estas mejoras de las que estamos hablando. Gracias.